José de la Cuadra, datos personales. José de la Cuadra y Vargas nació el 3 de septiembre de 1903 en Guayaquil, Ecuador. Fue hijo de Vicente de la Cuadra y Vallas, un comerciante guayaquileño de noble ascendencia vasca, y de Ana Victoria Vargas, hija de Coronel José María Vargas Plaza. Vicente de la Cuadra murió muy joven. Entonces su hijo José y su esposa Ana Victoria quedaron al cuidado de su abuelo materno. El muchacho atendió a la secundaria en el colegio Vicente Rocafuerte. Al mismo tiempo, Cuadra estudiaba por recomendación de su abuelo contabilidad en la Escuela de Profesores Marco Reynos. La primera incursión literaria de Cuadra de la que se guarda registro en un relato llamado Los Frutos del Destino, publicado en el primer número de la revista Fiat Lux en 1918. Cuadra entró a la Universidad de Guayaquil. Como estudiante de Derecho, la lucha social y su profesión como jurista tuvieron influencia en su trabajo literario y narrativo a lo largo de toda su carrera. En 1927, José de la Cuadra obtuvo el grado de licenciado en Derecho, pero gracias a la presentación de sus tesis que versaba sobre el matrimonio y el derecho civil, se tituló como doctor de jurisprudencia y ciencias sociales. Hablaremos de la obra latina. Derecho, era una mujer muy bella. Se decidía que desde... que los italianos descendientes de carácter muy fuerte y de apariencia muy fría, dura e insensible, pero que no en el fondo tenía sentimientos, aunque no le gustaba demostrar que se enamora y que le golpea mucho el asesinato de sus padres. Francisca Miranda la llamaba la tigra por su carácter directo, grosero, por su sexualidad y dominado, y porque manejaba como le plazca a los peones de sus pequeñas haciendas, en la costa ecuatoriana donde vivía con sus dos hermanos menores. El cuento fue llevado al cine en 1990. 390.